cambio dale diego dale exacto quiero que a partir de este momento le metas más velocidad en este cajón eh dale 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 velocidad exacto cambio dale dale ronando velocidad hijo eh dale exacto exacto dale toco bien 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 siga ronando cuatro más tres dos uno cambio dale pasa arriba haga lo más dinámico eh dale exacto dale 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 tres dos uno cambio dale y vuelva de espalda ronando bien hecho métale velocidad choy dale 3,2,1 cambio dale dale choy dale 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 como andas bien dale diego cuatro tres dos uno hágame el cambio dale 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 y vuelva de espalda choy si siga dale velocidad velocidad ray cuatro tres dos uno cambio dale va ronando listo dale si si cuatro tres dos uno dale ronando cambio terminamos ahí con diego eh dale vale vuelva de espaldas vale vale cuatro tres dos uno ¡Gracias!